Bueno, ahora vamos a ver los tragos que están preparando Tragos y canapés Acá Está preparando unos canapés Espectaculares Y acá Daniel Larga la caipiriña La caipiriña, estamos dándole al... Bien, bien, los cortes esos Bien, muy bien Pasan Vamos a mostrar un dormitorio, a ver cómo es Si dejaron ordenados los dormitorios Aquí hay un dormitorio Aquí vamos a mostrar uno de los baños Ahora vamos a ir al otro dormitorio Bueno, al baño que está en suite Y este es el otro dormitorio Ahora, acá también el baño Vamos a sacar por la ventanita Porque frachis significa para vos Y ahora salimos de acá Acá hay instrumental Acá no sé qué hay Más instrumental Bueno, del otro lado es exactamente igual Más ordenado Porque son medio desordenados Los de estribor Son las chicas las de estribor Los de babor Son más ordenados Y acá Yo estoy documentando ¿Viste vos? Pincha rata, campeón Cuida Eh, puto ¿Cómo, cómo, cómo? Decilo, dale Puto a todos los estudiantes Andá, sobre el lobo Vos no, independiente 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 Dejáte el lobo Cuántos hay acá, che? ¿Qué pasa? ¿Cuántos hay acá? Acá hay mucha gente A ver, a ver A ver Muy seria Qué pelotón ¿Qué vas a tirar? Preparado para virar Preparado para virar A ver cómo viran Oscar Vamos Y ahora por ponerte La camiseta La vuelta a comer por un día Mirá, mirá Una virada Se va a hacer Y ahí se va a trabar De vuelta Ese se trabó Che, estamos filmando ¿Se puede putear? Sí, la drama Mirá, mirá Qué marinera Bueno, otro más Ahí está Bueno Este para acá Ahí arriba Y ahí Si está así Podemos ir ahora Obvio Y así le dan Maribel Pero me parece que está Están cerrados De nivelado En el campo de policía No 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 Gracias.